Stary¡ Y si se quiere ir En el canal ¡¡Let' se va! ¿Le damos un pasaje? que ir a la base, pero no la vuelta pero no la sube la vuelta con clave y con samba la lluvia está si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya ahora ustedes, fuerte, ¿eh? si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya que se vaya, que se vaya amor, 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 cariños, ay, polititos, traicioneros amor, 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 cariños, ay, polititos, traicioneros en la boca de la piel, en el mar, solo está te supliriendo